Salimos ahora un poquito a la calle a mostrarte la ciudad, un día muy húmedo tenemos hoy en Rosario una humedad que está por las nubes y una noche tranquila como vemos en pantalla le agradecemos obviamente a la gente de NASA por vestirnos y por auspiciar esta ventanita a la ciudad de Rosario que la vemos cada día más linda y también la posibilidad de contactarte con nosotros a través de nuestras vías de comunicación que son el Facebook que estuvo sumando bastantes amigos durante estos días y también nuestro canal de YouTube donde podés ver todos los videos del programa, las entrevistas y los informes que se han visto